Acá con el campeón del cap de Madero, ¿qué sentís, Adri? Una mezcla rara, pero era lo mejor que nos podía pasar, así que contento. Bueno, contanos algo del torneo, ¿cómo te sentiste en la mesa final? ¿Cómo estuviste? La mesa final, tuve un par de situaciones media desfavorables, que pensé que se iba a derrumbar todo. Después, por suerte, se pudo recomponer. Fue una mesa donde, la verdad, no hice grandes cosas, jugué bastante simple. Y después cuando se puso un poco más corta, cuando la acción empezó a ser más fluida, me salieron algunas cosas bien. Y después tuve también otro traspié que me dejó nuevamente con 12 o 13 blinds. Y bueno, después vino la mano esa del triple olín de las damas, que alguien hizo que volar una dama. Y ahí se acomodó un poco todo. Bueno, contanos cómo se siente jugar con uno de los jugadores que para vos es uno de los mejores de la Argentina, que es Damián. Que compartiste antes de la mesa final y la mesa final. ¿Qué pensás? Y pienso lo mismo que antes, che, que es un crack, que es el mejor de todos. Aparte de un buen tipo. Y la verdad, me sentí mejor de lo que creía, jugando con él bastante manos. Fueron y vinieron las fichas, así que estoy contento. Lo quedaste a palo, lo quedaste a palo, Damián. No, no, para nada. No, es imposible. Pero por lo menos pudimos jugar, nos divertimos. Y después charlamos en un break, que éramos medio los únicos que teníamos ganas de jugar con cartas especulativas entre nosotros. Así que la verdad que fue un placer y la pasé bien jugar con Dami. Bueno, y contanos por último el GESAP, que bueno, arrancaste muy arriba y te puso pelea el Indio y casi te lo da vuelta. Y bueno, y después lo mataste. Sí, fue medio raro el GESAP. Había mucha diferencia de fichas y parecía que iba a terminar más rápido de lo que terminó. Pero bueno, por suerte estamos acá. Sabés que es un día especial para todos y estamos todos muy contentos por tu logro. Bueno, igual yo, agradecido con todos. Y bueno, nos veremos la próxima. Abrazo a todos. Abrazo. Abrazo.